Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta. Sí, la verdad que muy contentos, hemos concretado este convenio que ya está en funcionamiento la actividad, que es poder lograr a través del intercambio con distintos gremios, como lo estamos haciendo en toda la provincia, que los trabajadores puedan terminar la escuela secundaria, algo que por diversos motivos, la mayoría de las veces laborales, han tenido que dejar en algún momento y hoy, bueno, tienen una segunda oportunidad como para poder hacerlo y para estar acompañados por los docentes en otro ámbito donde quizás prima el compañerismo y el apoyo mutuo, y eso nos parece muy interesante. Una experiencia que ya realizamos con 10 sindicatos en toda la provincia y que está dando muy buenos resultados porque ya tenemos los primeros egresados. Así que muy contentos de estar aquí. Además, hemos participado también recién en Sunchales del encuentro de cooperativas escolares, un encuentro maravilloso que yo ya había tenido la oportunidad de disfrutar el año pasado y hoy nuevamente en la escuela con todos los chicos y con todas las experiencias de cada una de las escuelas que participan. Y luego tenemos también la concreción de las primeras escuelas orquestas. Aquí también en la localidad ya tenemos en la provincia el desarrollo de 45 escuelas orquestas. Una de ellas es de aquí de Sunchales, con la participación de los chicos, con la entrega de instrumentos, los profes de música, que están allí muy comprometidos también en esta experiencia, que es una experiencia muy inclusiva y pedagógicamente muy rica, que es lograr que se vayan conformando en las escuelas orquestas infantos juveniles. Así que bueno, realmente con mucha actividad y muy contentos porque siempre somos muy bien recibidos en la localidad. Bueno, qué suerte que así lo siente y trayendo siempre buenas noticias, que es lo que se espera. Y ahora desde esta renovación de gestión también, digo, por la continuidad de la misma franja política en la provincia, seguramente proyectos que se van gestando van a seguir o van a continuar de la mano de quizás la misma gente o gente muy comprometida con la misma idea. Así es, ya con la definición de nuestro gobernador, futuro gobernador, el ingeniero Miguel Lifchi, bueno, al cual conozco también desde hace muchísimo tiempo y que por supuesto nos da la garantía de tener una continuidad en distintas políticas, entre ellas por supuesto las políticas educativas, que se van afianzando. Sabemos que en educación todo requiere tiempo, tiempo de articulación, tiempo de asentamiento de las políticas públicas, de desarrollo en cada una de las escuelas. El sistema educativo es muy grande y hay que afianzar estas políticas en cada escuela. Y bueno, ahora con esta noticia realmente estamos muy conformes porque sabemos que se va a poder desarrollar en profundidad todo lo que estamos haciendo. Bueno, Ministro, voy también a conversar con la directora de la Escuela de Enseñanza Media para Adultos, número 1139 Alfonsina Storni. Adriana, vos decías esto de que es como un sueño cumplido también, por ver a aquellos alumnos que en su momento emigraban por distintas causas, como manifestaste, y no podían cumplir con la finalización del secundario. Esto es una gran oportunidad para ello, ¿no? Bueno, sí, sin duda. De todas maneras, yo insisto y reitero el trabajo de las CEMPAS, no solo la nuestra, todas las CEMPAS de la provincia, creadas pensando en la clase trabajadora, cumpliendo ese trabajo durante 40 años. Y esperamos, esperamos de todo corazón que esta aparición de los sindicatos en defensa del derecho a la educación de sus sindicalizados no se termine cuando se termine el ciclo del vuelvo a estudiar tiempo de superación. Lo seguimos esperando como los hemos esperado durante 40 años. Estamos muy contentos de esta experiencia, a pesar de que en el caso de Sunchales puntualmente no se produce en un sindicato, sino en un espacio alternativo que es este, pero en el que cumplimos nuestra labor como la cumplimos en la escuela sede, con compromiso, con conciencia de clase, con responsabilidad y con amor. Sin dudas que es así, Adriana. ¿Esto significa el traslado permanente de los profesores en otras horas para poder atender a una masa importante de alumnos también? Sí, acá en el tiempo de superación que transcurre en el SED tenemos 13 alumnos. En la escuela sede tenemos más de 200 y cuando viene de otro anexo tenemos 50. Los profesores sí tienen horarios alternativos en esta experiencia. En la escuela sede el horario de siempre, nocturno. Bueno, muchas gracias y mucha suerte. Y seguro que esto va a tener continuidad. Ojalá. Ojalá. Por el bien de quienes lo buscan. Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano. Te conecta.